Currie Haim fue un afamado actor canadiense que era mejor conocido por sus papeles en Lucas, licencia para conducir y por supuesto Lost Boys. Recibía casi 2.000 cartas de admiradores a la semana y tenía chicas dando vueltas por la cuadra donde vivía, pero desde muy joven fue escoltado en una vida de droga que lo llevó a grandes problemas de adicción y problemas de dinero. Después de que su carrera vivió un bajón en 2001, Haim fue el protagonista de su propia historia real, digna de Hollywood y lo mostró viviendo en un apartamento de garaje con su madre. Estaba desorientado y prácticamente acabado. En una entrevista se le mostró ofreciendo desesperadamente una cinta de clip promocional para agentes de casting y luego pidiéndole desesperadamente 3 dólares a un prestamista solo para comprar una porción de pizza. Incluso intentó ganar dinero vendiendo mechones de su cabello y uno de sus dientes por internet. Lamentablemente tenía tan poco dinero que cuando murió en 2010 de neumonía, su familia tuvo que pedir donaciones para pagar su funeral. Margot Cutter saltó a la fama como Louisa Lane en Superman en 1978, la película que protagonizó junto a Christopher Reeve. Su actuación como Katie Lutz en la película de terror blockbuster de Emmettville Horror también fue considerada como un éxito cinematográfico, después de lo cual repitió su papel de Louisa Lane en Superman 2, 3 y 4. En 1990 sufrió heridas graves debido a un accidente automovilístico en un set, hecho que la dejó temporalmente paralizada e incapaz de trabajar. Durante casi dos años, Cutter estuvo sin trabajo y acumuló deudas que la llevaron a la banca de rota. Más tarde tuvo un ataque de nervios en 1996 y terminó sin hogar durmiendo en cajas de cartón alrededor de patios traseros al azar. Apenas se la reconocía con el pelo cortado y dientes perdidos. Cutter finalmente pudo cambiar su vida y mudarse a Montana en 2018, donde murió en su casa a la edad de 69 años, a lo que luego se determinó con un suicidio por una sobredosis de alcohol y drogas. Liv Garrett es uno de esos nombres que la gente automáticamente recuerda cuando se trata de ídolos juveniles de la década de 1970. Garrett se ganó la admiración de los jóvenes fanáticos de todo el mundo gracias a su combinación de buena apariencia juvenil y sus canciones pop. Desafortunadamente, no pasó mucho tiempo para que su imagen decayera y fuera víctima de las trampas que condenaron las carreras de muchos ex-child stars. Para mediados de la década de 1980, la carrera musical de Garrett prácticamente había terminado y aunque volvió a actuar, fue principalmente en películas de bajo presupuesto que se consideraron como olvidables. También vivía en medio de una grave adicción a las y estaba lidiando con la culpa de la participación en sus accidentes automovilísticos que paralizó a uno de sus buenos amigos. Los problemas de Garrett continuaron y fue arrestado en 2004 y luego, en 2006, el último de estos arrestos lo envió a prisión. Su arresto más reciente fue en febrero de 2010. A pesar de su éxito inicial, el valor neto de la ex estrella se redujo a casi nada a medida que pasaban los años y la historia de Garrett se convirtió en otra historia de advertencias sobre cómo el éxito de Hollywood puede ser muy fugaz. Lonnie Wilson fue una reconocida modelo y estrella de portadas de revistas fitness. También incursionó como actriz en la serie Exposed en el año 2005. Es la ex esposa del actor de Vey Watch, Jeremy Jackson. Wilson, quien a menudo se encontraba en las alfombras rojas a principios de la década de 2000, ha luchado con problemas de salud mental y abuso de sustancias en años más recientes que se salieron de control después de su divorcio de Jackson en 2014. Incapaz de trabajar debido a un colapso mental, Wilson se endeudó enormemente y en 2016 perdió su apartamento. Su mala situación financiera tampoco le permitía el lujo de mantener su automóvil. Poco después, en Los Ángeles, se convirtió en una sombra de su antiguo yo, luciendo demacrada y sin dientes, mientras empujaba a un carrito de supermercado por las calles de Santa Mónica, muy lejos de sus días de niña bronceada, brillante y glamorosa. En la década de los 90, Wesley Snipes ganó fama cuando interpretó a un músico en la película Moe Better Blues del director Spike Lee. También protagonizó New Jack City, Jungle Fever y White Men Can't Jump, que la catapultó a los principales círculos de Hollywood. Más tarde asumiría el papel principal en la trilogía Blade, donde interpretó a un cazador de vampiros, pero el actor, mientras recaudaba billones de dólares, no pagó sus impuestos sobre sus ingresos e incluso trató de afirmar que era un extranjero no residente. Snipes fue considerado por tres delitos menores gracias a no presentar impuestos federales entre 1999 y 2004, un periodo de tiempo en el que la estrella de cine ganó casi 40 millones de dólares. Aunque se le ofreció devolver una parte para ayudar a saldar su deuda de 23.5 millones de dólares, en cambio, Snipes recibió una sentencia de prisión de tres años. Desde que salió de la prisión federal en 2013, permaneció fuera del centro de atención y solo ha hecho algunas apariciones en películas y televisión. Erin Moran Interpretó a la hermana pequeña de Richie Cunningham, Johnny Cunningham, en los días felices de ABC. Solo tenía 13 años cuando consiguió el papel. Lo interpretó hasta 1982, cuando el personaje culminó su aparición en la serie de corta duración. Aunque quería quedarse en días felices después de que terminara la serie, Moran se mudó de Los Ángeles a las montañas de California. Dijo en 1988 que sufría de depresión y, por lo tanto, no podía conseguir más papeles de actuación. Moran confirmó los informes noticiosos de que su casa de California fue embargada en 2010, por lo que se mudó con su suegra a Indiana, donde compartieron un pequeño trailer. Falleció a la edad de 56 años. La autopsia confirmó que ningún narcótico estuvo involucrado en su muerte y no se encontraron sustancias ilegales en la casa de Moran. El estudio indicó que la causa de la muerte fue complicaciones del cáncer en etapa 4. Erin pasó sus últimos días vagando por las calles, luego de que se reportara que su suegra la echara del trailer debido a una pelea de borrachos. Gary Culliman se convirtió en una gran estrella infantil gracias al personaje de Arnold Jackson en Different Strokes. La popularidad de Culliman en la serie de larga duración debería haber dejado al actor con mucho dinero para vivir, pero desafortunadamente su vida tomó algunos giros desafiantes después de convertirse en adulto. Culliman nació con numerosos problemas de salud y fue adoptado. Cuando era apenas un bebé, tuvo dos trasplantes de riñón que contribuyeron a su retraso en el crecimiento. El pequeño actor medía solo 4 pies y 8 pulgadas de alto, pero su gran personalidad se concentraba en un cuerpo diminuto que lo convirtió en la elección perfecta para Different Strokes. Gary enfrentó diversos problemas financieros en su vida. En 1989 demandó con éxito a sus padres y a su asesor comercial por apropiación indebida de sus activos, solo para declararse en bancarrota una década después. Muy pocos detalles del historial médico de Culliman se han hecho públicos, aunque sus batallas con abuso de sustancias y depresión siempre obtuvieron una enorme cobertura mediática. Cuando murió en 2010, a la edad de 42 años, sus activos eran mínimos. Tanto en la vida como en la muerte, los éxitos de Culliman fueron eclipsados y desperdiciados debido a las personas que se aprovecharon de él. Es posible que conozcas a Brett Butler como una comediante y como protagonista de la comedia de ABC, Grace Under Fire. Detrás de escena, Butler luchó contra una adicción a las drogas recurrente y pasó mucho tiempo en rehabilitación. En 1998, debido a su comportamiento errático derivado del abuso de sustancias, fue despedida del programa y ABC terminó cancelando la serie. Luego de eso, tomó horribles decisiones financieras y confió en algunas personas malas que se aprovecharon de ella. En 2011, Butler habló con The Hollywood Reporter revelando que había estado viviendo en refugios para personas sin hogar en el estado de Georgia. En 2018, estaba de regreso a Los Ángeles, trabajando ocasionalmente en programas de televisión. Pero su carrera se detuvo una vez más cuando Hollywood cerró debido a la pandemia del COVID-19. Uno de sus amigos más cercanos comenzó una campaña de GoFundMe para la actriz que enfrentaba el desalojo de su apartamento de Los Ángeles porque tenía seis meses de retraso en el alquiler. La campaña recaudó más de 12 mil dólares, lo suficiente para mantenerla en su casa un poco más con la esperanza de que su carrera como actriz de Stand Up se recupere. Hemos llegado al final por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Recuerda que con tu valioso like nos apoyas muchísimo a crecer. Si aún no estás suscrito, entonces ¿qué esperas para hacerlo? También puedes activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido. ¿Cuál crees que fue el factor común en el declive de la carrera de todas estas estrellas? Escríbenos tu opinión en la sección de comentarios.